Pues cualquiera como yo, yo pienso que cualquiera habría pensado esto es una broma, en internet hay muchas, ¿no? Y yo pensé que era una broma, entonces fue lo primero que pensé y pues poco a poco me tuve que ir convenciendo y cuando llegó la invitación oficial, pues era muy, como que resultaba dificilísimo que falsificar tanto, ¿no? Que la broma siguiera y luego después pues ya fue con los comunicados de prensa y todo, pero yo estaba en el Vaticano anonadada, nerviosísima para empezar, nerviosísima, ha sido un día muy largo, ay es un sentimiento que no lo puedo ni describir, vamos, estaba ahí y no pude hacer otra cosa más que vivir el momento de estar ahí, el vivir el momento y constatar que sí, era verdad y que estaba viviendo ese momento, un momento trascendental en mi vida y supongo yo que también en la vida del espectáculo, en el medio de la comedia, porque esto nunca había sucedido en la comedia. Todo el tiempo pensé con tristeza y con un poco de coraje hacia, no sé, hacia la vida, si no, pero la vida no, la vida es bella, me decía. Entonces coraje hacia la muerte, de que no pudiera él disfrutar este momento, se lo merecía, se merecía tantas cosas buenas, se mereció siempre todo lo bueno. Y había una cierta, no sé, hasta enojo, no nada más tristeza, pero estando ahí, no sé, no sé qué pasó, yo pienso que estuvo conmigo, yo me sentí, me sentí bien, porque sobre todas las cosas, yo sentí que además estuve ahí, estuve ahí, viví ese momento gracias a él y tal vez el agradecimiento era tan grande que me sentí acompañada. Bien, se rompió con todos los cánones, porque sí lo escuchamos todos con atención, pero también hubo bromas y, pues, lo, efectivamente impone el Papa, impone porque es una personalidad. Había, tal vez muchos comediantes, no eran católicos, pero el Papa es un dignatario de un país-estado muy importante, que tiene un peso político y social muy fuerte, pero además, no lo sé, hay algo especial, o no es el único Papa, que por algo son Papas, ¿no? Es algo que te sobrecoge estar ahí. El Vaticano mismo es un lugar bellísimo, lleno arte, 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 arte por todos lados, por donde vas pasando. Y nos sentíamos también bastante sacudidos hasta las entrañas, porque todos conocíamos el Vaticano, seguramente yo creo que no había uno que no hubiera ido al Vaticano, pero no las tripas del Vaticano, ¿me entiendes? Que ya eso es muy distinto, por todos esos pasillos, todos esos lugares, el salón mismo donde estuvimos, son lugares donde nunca entra uno como turista, jamás. Y ya eso, pero como, lo curioso es que los comediantes, la gente como nosotros, digo, ese impacto, eso lo rompemos con bromas, todo eso se rompe con bromas, porque no sabemos hacer otra cosa, o porque nos gusta hacer otra cosa, y nos impulsa a hacer eso, a hacer bromas, porque un director de cine le gustó tanto como escribía, que dijo, es usted un Shakespeare chiquito, entonces, él digamos que castellanizó la palabra en Chespirito, porque le decía Chespirito, el director de cine, pero sí, efectivamente, podemos ser grandes actores, pero si no tenemos un buen guión, si no tenemos una buena historia detrás, no es, además, nosotros siempre trabajamos con un guión aprendido, la gente creía que, ve todo tan natural en los programas, veía todo tan natural, que pensaba que improvisábamos, y no, no es así, todo estaba fríamente calculado. Doña Florinda, le tengo que preguntar por la serie que se está haciendo de Don Roberto, de Chespirito, la vida, ¿qué piensa usted? ¿En dónde está Doña Florinda viendo que se está haciendo esta historia? ¿Qué piensa usted? Pues, me es muy difícil pensar algo, porque no sé nada, para poder pensar algo. Soy una persona muy analítica y también práctica, entonces, cuando no hay nada, para mí no hay nada, porque yo no estoy enterada de nada, de lo que estoy enterada por los medios, y hasta ahorita lo único que sé es que va a haber una primera temporada, cosa que no es tampoco nada raro. Todas las series, generalmente ahora, tienen una primera temporada, y a veces funciona una serie, a veces no, si funciona tiene una segunda, tercera, y en fin, ¿no? Todas las series, generalmente ahora,